Hoy hablo por las mujeres que ya no están, hoy hablo por las mujeres que no pueden, hoy hablo por las mujeres quintanarruenses. Con la venia de la presidencia, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Jeidel Carmen Santos Pérez, soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Y soy una de las parlamentarias que representa el municipio de Solidaridad. Saludo con respeto a las, los diputados y el personal de la décima, séptima legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Así como a los medios de comunicación y a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Gracias, señores. El día de hoy abordó un tema de suma trascendencia, el cual tiene que ver con los módulos de atención inmediata a mujeres víctimas de violencia. Los cuales consisten en una atención psicológica y jurídica, canalización médica y en algunos casos refugio temporal. De manera gratuita, especializada e integral, mismos que son derivados de la alerta de género que ya está declarada en diversos municipios de nuestro Estado. Ya que su protocolo nos lo obliga a crearlos. Sin embargo, nos presentamos con una problemática, ya que a los módulos a los cuales me refiero solamente son un programa actualmente en alguno de los municipios de nuestro Estado. Y esto implica que su ejecución se vea retrasada año tras año, ya que al iniciar el ejercicio fiscal, los municipios tienen que licitar o en su caso contratar todo lo necesario para llevar a cabo en donde la mayoría del personal es contratado de manera temporal. Esto implica que el personal que haya sido contratado sea nada más de manera temporal, lo cual conlleva por lo menos que sea una dilación para la atención a las víctimas violentadas, es decir, que no sean atendidas de manera correcta. Es por ello que con el mismo recurso utilizado el día de hoy en el programa, se debe de inyectar directamente a los presupuestos de las áreas administrativas que ejecutan las acciones de los módulos al día de hoy, en su capítulo 1000, principalmente, el cual corresponde a salarios y así a garantizar la permanencia de los especialistas que operan los módulos. Y por ello, debe de aprobarse lo que vengo a proponer hoy, que es la iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona la fracción decimosegunda al artículo 48 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. Quedando expresamente la obligatoriedad para los municipios y estos deban de actuar en consecuencia. De aprobarse esta propuesta, estaríamos haciendo más con el mismo presupuesto, avanzando en la progresividad de los derechos de las mujeres, eficientando las acciones de gobierno y, sobre todo, salvando vidas. Recordemos cuántos programas de gobierno, con el paso del tiempo, se volvieron acciones gubernamentales, permanentes al plasmarlas en algún cuerpo normativo. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay muchos programas sociales que iniciaron como un programa y con el tiempo se volvieron ley, como las pensiones de adultos mayores o las becas a estudiantes. Estamos hablando de usar el mismo recurso que el día de hoy se cuenta para implementar estos módulos, pero ahora sería por ley y su ejecución sería de manera inmediata, ya que la estructura de los programas no sería empleados temporales, sería una estructura orgánica fija. Además, se estaría propiciando la permanencia de los módulos, de alguna manera blindando la existencia de estos ante cualquier administración que pase, ya que sin importar qué gobernante se encuentre en turno, tendría que realizarse una reforma para que se pudiera cambiar. Pensemos en cuántas vidas se pueden salvar y cuántos delitos podemos prevenir. Si volteamos a analizar esta propuesta y actuamos con celeridad, evitemos que más casos de aquellas mujeres que se acercan buscando atención especializada por ser víctimas de violencia y en su caso la autoridad no cuenta con los suficientes psicólogos o abogados para atenderlos su caso puntualmente porque no han hecho los trámites burocráticos. Las mujeres necesitamos que los módulos el día de hoy sean ley. Por tal motivo, propongo que los módulos de atención inmediata a las mujeres que existen en los municipios con alerta de género y en los que no, sean una acción de gobierno en donde a través de sus áreas administrativas lleven a cabo lo que hoy conocemos como un programa. Es importante mencionar que por primera vez en la historia de Quintana Roo tenemos a una gobernadora mujer, 17 diputadas que hacen mayoría en el Congreso local, 7 presidentas municipales que también son más mujeres alcaldesas que hombres en esta entidad federativa. Es decir, hoy más que nunca podemos decir que el Estado de Quintana Roo es gobernado por mujeres. Por ello, invito a todas nuestras gobernantes y mujeres para que a cargo de la política estatal y municipal a que sin banderas y sin colores nos unamos para analizar todas aquellas acciones que podrían salvar vidas de las mujeres o que proporcionarían una mejor calidad de vida para todas nosotras. Por lo anterior, confío en que hoy más que nunca seremos escuchadas. Es cuanto. Muchas gracias.